Una consideración, en el literal, ah, dice extraer el plasma sanguíneo de personas recuperadas del COVID-19, como... No hemos llegado todavía al 5, el ente rector. Todavía no hemos llegado al 5. Artículo 4, observaciones no hay. Artículo 5, diputado Rodrigo Ávila, tiene el uso de la palabra. Sí, ahí habla de el ente rector del Ministerio de Salud y será responsable lo siguiente, dice, Ah, extraer el plasma. Yo ahí cambiaría por lo que es, bueno... En el literal, ah. Sí, básicamente, el Ministerio podría hacerlo a través también de otras instituciones, ¿verdad? Entonces, yo no sé si sería correcto poner ahí que será responsable, más que extraerlo, es coordinar o, en este caso, autorizar la extracción del plasma. Pero, pero... Sí, coordinar la extracción del plasma, porque podría no necesariamente hacerlo el Ministerio de Salud, lo puede hacer el Seguro Social, se puede hacer a través de Fosalud, la Cruz Roja, la Cruz Roja. Entonces, para que no exista una confusión, poner ahí, coordinar la extracción del plasma. A través... Yo creo que ahí no tendría que ponerse nada más, solo coordinar la extracción del plasma. Y aquí, mi colega promotora y creadora de esta, junto con David, están de acuerdo. Entonces, diría lo siguiente, literal, ah.